Música Conectando con ustedes en esta semana de nuevo con reseñas, aquí estamos Adelaida Martínez y Rafael Núñez para compartir varios temas de la semana y temas que son permanentes en la sociedad dominicana, por ejemplo y edificar con el tema de la seguridad social, brillante entrevistado, protagonista de esa ley que vamos a tener en el curso de este programa, así que no se despegue de su televisor que vamos a tener una entrevista central importantísima con Arizmendi Díaz Santana que fue el propulsor de la ley de seguridad social y experto, un hombre que sabe de eso, experto de verdad muchas noticias nacionales e internacionales Ay, ay, Dios mío Tenemos una infausta noticia Adelaida y es la muerte de nuestro amigo y colega Robert Vargas Caramba Un hombre de mucha honestidad, un periodista a carta cabal Un colega y amigo Y un hombre que hizo su labor periodística con mucha dignidad A mí me consta, en los últimos años no coincidíamos mucho, pero tuvimos un breve periodo de reporterismo en donde nos encontrábamos a cada rato Y Robert Vargas siempre se caracterizó Siempre se me acercaba Robert y me decía, Adela, ¿qué es lo que tú pretendes? Estar en una relación la vida entera Y me daba muchos consejos a modo de edificarme, base a su experiencia, claro está En paz descanse Robert y un abrazo a su señora Siempre y a su hija, que tiene un portal en la zona oriental Siempre apegado a la defensa de la causa social, Robert Vargas Así es que, nuestro abrazo, nuestra solidaridad a la familia Vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz De lo que ocurrió esta semana Así es que, adelante con el resumen de noticias La semana informativa inició con la entrada de Albert Pujols Al grupo selecto de jugadores en la historia de las grandes ligas En alcanzar la mítica cifra de 700 jonrones Pujols también es el segundo jugador en la historia Que logra conectar al menos 20 jonrones En su primera y última temporada Uniéndose a Ted Williams En otras informaciones, el presidente Luis Abinader Informó que más de 4.600 casas Fueron intervenidas en la jornada especial De reconstrucción de viviendas Primero tu hogar Iniciativa que busca auxiliar a más de 8.000 hogares Afectados por el paso del huracán Fiona En el este y nordeste del país En este sentido, el Senado de la República Aprobó en única lectura y a unanimidad 45 días de estado de emergencia Para 12 provincias de la República Dominicana Afectadas por el fenómeno natural Acogiendo la solicitud del Poder Ejecutivo Continuando con las informaciones Residentes del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo Calificaron como positiva y razonable La ejecución del Plan Piloto Parqueate Bien Puesto en marcha por la Alcaldía del Distrito Nacional El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Y esta contempla la intervención de 13 calles del Distrito Nacional En cuanto al tema haitiano Una vez más, la República Dominicana Llevó el tema ante el Consejo de Seguridad De la Organización de las Naciones Unidas Enfatizando la necesidad de mejorar el apoyo internacional En materia de seguridad a la Policía Nacional de Haití Así como en los esfuerzos para combatir los altos niveles de violencia en este país En otras informaciones Una turba de ciudadanos haitianos irrumpieron el pasado jueves En las instalaciones del Parque Industrial Codebi Cuyo complejo se ubica en las comunidades fronterizas Juana Méndez del lado haitiano y Dajabón En el territorio dominicano Fuentes informaron que la seguridad interna del complejo Estableció el orden luego de que los vándalos causaran algunos daños Tras el incidente registrado al mediodía del pasado jueves En la zona franca Codebi Ubicada en Juana Méndez, Haití Próximo a la frontera dominico-haitiana El presidente Luis Abinader convocó de emergencia Una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional En este sentido El ministro de Defensa Luciano Díaz Morfa Aseguró que la frontera dominico-haitiana Se encuentra totalmente en calma Y aseguró que no tenían reportes de personas fallecidas Durante el incidente Y pasando a una información lamentable Falleció el destacado periodista Robert Vargas Tras sufrir varios infartos Mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud En el ámbito internacional Continúan las reclamaciones por acciones concretas Para hacer frente a la ola de violencia Que han desencadenado bandas armadas en Haití El Consejo de Seguridad de la ONU Se refirió y decidió preparar de forma urgente Un paquete de medidas que probablemente incluirán sanciones Y continuando con las informaciones internacionales Cuba celebró un inusual referéndum Sobre un nuevo código de las familias Respaldado por el gobierno Que permitirá el matrimonio igualitario Y la adopción por parte de parejas del mismo sexo Además de delinear los derechos de los niños y los abuelos Continuando con el plano internacional El poderoso huracán Ian azotó al estado de la Florida de Estados Unidos Donde inundó zonas residenciales Dejó al menos más de un millón de ciudadanos sin electricidad Y reportes de personas atrapadas bajo el agua Siendo Fort Mayer la zona más afectada Soy Yarito Ortiz con el resumen de noticias para reseñas Está muy peligroso Rafael Lo estábamos comentando ahora tras bastidores Mientras estaba la pausa Lo que está ocurriendo en Haití Nuestra frontera Dominicanos, dominicanas Yo sé que el presidente se ha expresado Que el ministro de defensa también se ha expresado Pero nos preocupa Y nos tiene que ocupar cuando sobre todo vimos esas imágenes De lo que pasó en En Codebi En Codebi Las redes sociales La empresa de Capellán La señora dominicana corriendo No es dominicana No es dominicana No, no, ella se llama Maggi Tiene un nombre Yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter Sí, yo lo vi de hecho en su perfil Pero ella no es dominicana Ella fue funcionaria del gobierno de Jovenal Moïse Y ella Incluso pongo el audio Donde ella está hablando creole Ella es haitiana Pero qué pena Qué pena la situación de esa señora Sí Los empleados dominicanos también Que salieron Sí De ahí Señoras, esas muchachas estaban dando gritos Sí Imagínense en el contexto De lo que está pasando en Haití Y que surja una situación Miren, eso no es fácil Sí Ahí uno Pasa balance hasta la vida misma de uno Y lo peor de todo, yéndonos a lo macro del problema Es que, como dije en un trabajo publicado en Listín Diario La comunidad internacional a la cabeza de las Naciones Unidas A través del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Hace tres años, en marzo de 2019 Redactaron un plan de contingencia de flujo de haitianos hacia la República Dominicana Y qué establece ese plan de contingencia de flujo de refugiados Que es como se llama Pero los refugiados son haitianos Sí Es que República Dominicana sea receptáculo No De campamentos de refugiados haitianos de este lado Eso no procede En donde, en ese campamento Basándose en todo lo que son los derechos de los refugiados a nivel mundial Y que nosotros como nación somos signatarios De todos los acuerdos que hemos firmado como nación En el marco del multilateralismo Que establecen esos acuerdos Nosotros estamos obligados a recibirlos aquí Y hay todo un documento de 30 páginas Sí, según ellos De 30 páginas En donde establece Desde la estampida No, donde establece Hasta el desplazamiento del presidente Y ya lo mataron En la casa Exactamente En su casa El desplazamiento del presidente La inestabilidad política y social Una vez desplazado el presidente Jovenal Moïse Y una situación De desastre De las bandas delincuenciales Porque eso Que tienen ahora mismo el control Así es O el descontrol Vamos a decirle Adelaida Eso es un conglomerado humano Que sirve De almacén De drogas De armas de fuego De tráfico de armas Y de tráfico humano Incluso Humano Entonces ¿Qué está esperando ¿Qué están esperando Las Naciones Unidas? ¿Qué están esperando Los organismos internacionales Y la potencia Que están detrás De este tema? Que son los responsables De lo que está pasando allí Exactamente Están esperando Lo que ocurrió el otro día Que haya un secuestro De 17 de sus nacionales Para ellos venir Mediante una operación De los boinas verdes O de los marines Para rescatarlo Eso es lo que ellos Están esperando Ahora Veo en la madrugada Que yo despacho En la madrugada Una funcionaria Una funcionaria En una audición De una comisión Del Congreso De los Estados Unidos Que dice lo siguiente A ver Lo publica en el tweet Ella dice No hay espacio Para la diplomacia Las botas Tienen que Ocupar terreno Pizar suelo Haitian Ahora Pero no Es que es la única solución Sí Pero no Una invasión unilateral Como ocurrió en el año No unilateral No porque ya hay un referente Negativo Es que tiene que haber Una solución Compartida Por toda la comunidad Internacional Y que la sociedad Haitiana También esté de acuerdo Los pocos Que puedan ponerse De acuerdo E intervenir Ese país De manera conjunta Con la anuencia De ellos Porque si es con la anuencia De ellos De ellos Si no es con la anuencia De ellos Eso no va a funcionar Tampoco Y quienes Se perjudican más De esa situación Somos nosotros Los dominicanos Nosotros somos Los que tenemos Acá En el territorio Una cantidad Que todavía No hemos podido Determinar Hicimos un plan De regulación De haitianos Que viven aquí Y todavía Nos quieren imponer Otro plan De regulación De haitianos Eso no va Y eso nosotros Los dominicanos Tenemos que protestar Porque no es verdad Que la comunidad Internacional Llámese Naciones Unidas Llámese ANUR Llámese como se llame No puede a nosotros Como Estado Imponer cosas No Los funcionarios Que tienen que ver Con eso Que se pongan Los pantalones Y si no se ponen Los pantalones Que dejen esa vaina Que se vayan Para su casa Esa es la verdad Los dominicanos Nos hemos caracterizado Siempre por ser solidarios Incluso con un país Que no termina nunca De dar ni siquiera Las gracias A nosotros Que no agradecen No agradecen Y los organismos Internacionales Tienen que tener En cuenta algo Quieren anular Nuestra historia Quieren anular Lo que pasó Entre República Dominicana Y Haití Y usted escucha Hablando barbaridades Sobre esto Que está ocurriendo En Haití ¿Por qué? Porque quieren Que nosotros Absorbamos eso Y nos encarguemos De eso Y nosotros No podemos ya más No podemos ayudarlos más Nos desangramos Ayudándolos históricamente Desde que pasa algo Ahí está República Dominicana El primero Ayudando a Haití ¿Y qué hacen ellos? Yo quiero que usted escuche Las expresiones De muchos haitianos Gente sin mucha formación Que asume Lo que escucha Ahí mismo En su terruño Hablando de que aquí Se les maltrata De que porque son negros Señores Eso no es así Yo escuché Eso mismo Eso no es así Un audio De un haitiano Pero tú sabes Quién fue que repitió eso El ministro de economía El ministro de economía Se atrevió Tuvo Tuvo Los pantalones De decir Que República Dominicana No queremos a los haitianos Porque son negros y pobres Eso es penoso Nosotros somos negros y pobres Eso es penoso Nosotros somos negros y pobres Isa Nosotros no somos blancos Carajo Nosotros somos blancos O nosotros somos ricos Los que no quieren a los pobres Y a los negros Son otras naciones Y tú no las señalas Porque tienes miedo La misma cúpula haitiana Los que se han encargado De incrementar Ese desastre Y el tiempo es corto ¿Verdad? Porque este es un problema Profundo Complejo Un árbol con muchas ramas De que uno no terminaría De hablar hoy Rafael Vamos a hablar Seguimos En la entrevista central De reseñas Nos acompaña El economista Especializado En seguridad social Y presidente De la fundación Seguridad social Para todos Arismendi Díaz Santana Dirigió el equipo técnico Que diseñó El sistema dominicano De seguridad social Y redactó La ley 8701 Primer gerente general Del consejo nacional De seguridad social Con 37 años De trabajo Y experiencia Como consultor En seguridad social En 7 países De América Latina Damos la bienvenida A reseñas Al presidente De la fundación Seguridad social Para todos Arismendi Díaz Santana Arribamos A la entrevista central En el programa Reseñas Hoy Hemos tomado La decisión De hablar De un tema Que Trae muchos Debates En En la población Los sectores De opinión Pública Y que Realmente A mucha gente Le preocupa La seguridad social Y para hablar De ese tema Hemos traído A un experto De verdad Como dicen por ahí De que fulano Es experto No, no Aquí tenemos Arismendi Díaz Santana Que fue Redactor Del proyecto Original De la seguridad social Y el primer Gerente De la Seguridad social Del consejo De la seguridad social Así es que Bienvenido Don Arismendi Adelaida Martínez Jovencita Liceísta Aquí estamos Bienvenidos Muchísimas gracias Rafael y Adelaida Aquí a la orden Porque uno de los Grandes problemas Que como tú dices Existen Es la falta de Información Y orientación De la población Porque nadie Puede ejercer Un derecho Si no lo conoce Así es Porque yo he Escuchado Y ahí entramos Inmediatamente A aprovechar El tiempo A la primera Pregunta Escucho gente En los medios De comunicación Que dice Esa seguridad Social de aquí Es tal cosa Una estafa Dicen Y digo Espérate Vamos Vamos por partes Que eso no No es tan así Explíqueme Por qué La seguridad Social No es una estafa Como dice la gente Aunque tiene Debilidades Vamos a eso Como surge Definitivamente El surgimiento De la ley De seguridad Social La 87 Guión 01 Representó Un salto Igualitativo En la sociedad Dominicana Para decirte Una cosa Rafael Al principio Del siglo El 2001 Todavía Cuando no se había Aprobado la ley De seguridad Social Aquí habían 7% De la población Con algún Seguro médico Seguritos Y seguros Como tú señalas 7% En este momento Las autoridades Hablan de un 98% Ahora bien Casi una cobertura Total Casi una cobertura Total O sea De ser La cenicienta En materia De América Latina En materia De protección social Hemos pasado A ser De los primeros Países De América Latina Desde luego No todo Es tan bonito De esa manera Yo no conozco Ningún país Del mundo Ni siquiera Lo más desarrollado Donde la población No se queje Y no aspire A tener Mejores prestaciones Porque por ejemplo En materia de salud La gente siempre Quiere tener Mucho más Igualmente En pensiones Quiere tener Una mejor pensión Pero hay que tomar En consideración Que un sistema Universal Y obligatorio Como el de Seguridad social Tiene que ir Tiene que ir avanzando En la medida En que la economía Dominicana Y el desarrollo Nacional Van avanzando Porque es un sistema Que se basa En el salario Si el salario De los trabajadores Dominicanos Es bajo Ahí es que está el problema La recaudación El salario En la misma medida En que la inflación Sube Y los salarios De aquí Son De los más precarios En la región Precarios Se quedan estancados Y no impactan Aquí todavía Predomina Una economía De servicios Pero de servicios Básicos Por ejemplo Basado En zona franca En turismo En servicios Comerciales Etcétera Y todas Esas instituciones La inmensa mayoría De las empresas De esos De esos reblones Tienen baja productividad Y como tienen Baja productividad Los salarios También son bajos ¿Tú entiendes? Entonces Nosotros tenemos Que ir creciendo En la medida En que se va Aumentando La productividad Nacional Y el salario Ahora Hay una tendencia Una iniciativa Del Estado Ojalá que llegue A feliz término De tomando En consideración Que hay una inflación General Que está afectando No solo Al salario mínimo Sino a todos Los salarios Lo justo sería Que hubiese Un reajuste salarial Generalizado Tanto en el sector Público Como en el sector Privado Y eso ayudaría Muchísimo A la situación De la prestación De servicios De la seguridad Social Hay mismo En ese mismo Islo Usted habla De la productividad De las empresas Pero también Hay otro Escollo Que asumen Los empresarios O aducen Los empresarios Y el tema De que La carga laboral Es muy Muy onerosa Para las empresas Es así Eso es cierto Bueno Ese es un argumento Lo que sucede Es que nosotros Tenemos una mentalidad Con cierta dosis En sentido general De mezquindad Porque hay otros países Que tienen incluso Una carga laboral Mucho mayor La mayoría De los países europeos Tienen una carga Que llegan casi Al 50% Claro ¿Por dónde andan La de? Espérate Claro En esos países Los servicios públicos Funcionan Funcionan Porque a ti No te importaría Pagar más Siempre y cuando Tú recibas Educación buena Para tus hijos Salud buena Pública Para tus hijos Gratis Esa cosa Así es El problema es Que aquí la gente Tiene renuencia A pagar más impuestos Porque no tiene La menor seguridad De que se lo van a devolver En servicios Así es Imagínense Si nosotros tenemos En este país Después de 60 años De habernos liberado De Trujillo Todavía tenemos Que comprar el agua Porque no confiamos En el agua El agua que viene Por la tubería Para hablar nada más Que algo muy elemental Así es ¿Qué será De los servicios? Mira yo tengo En la torre donde yo vivo Hay un muchacho Un conserje Que gana 16 mil pesos 16 mil pesos Y a ese muchacho Tiene un problema Aquí Con una Una alteración Ahí Que hay que hacer Una intervención Prácticamente ambulatoria Y los médicos Le están pidiendo 277 mil pesos No puede ser A una persona Que gana 16 mil pesos No puede ser Entonces eso llora De la presencia De Dios Como dicen Y ese es un caso De tantos Exactamente Pero a modo de decir Arismendi Arismendi Entramos así Rápido Ley de seguridad social ¿Verdad? Las patas De la que depende La misma Salud Que ya usted Lo ha mencionado El tema laboral Pensiones Se critica mucho Se critica mucho Que se le haya dado La administración De esta seguridad social Al sector capital Usted ve también Las protestas Que se están dando De nuevo Por parte del sector Médico Se está aplicando Como se debe Esa ley de seguridad social En República Dominicana Te voy a decir lo siguiente Nosotros tenemos una fundación Fundación seguridad social Para todos Nosotros hicimos un análisis A principio de año Con motivo de los 21 años De iniciarse la ley Y llegamos a la conclusión Demostrado Que la ley de seguridad social No se ha aplicado Ni siquiera En un 50% De como se concibió Ahora vemos Por qué el descontento social Exactamente ¿Y a qué se debe Eso que no se haya aplicado El 50% Bueno Se debe a lo siguiente Vamos a hablar claro Cuando nosotros Comenzamos A diseñar La ley de seguridad social En el 1998 A finales 99 2000 Y finalmente 2001 Cuando se aprobó Ya Tanto La parte de salud Como la de pensiones Estaban totalmente Privatizadas En este país Por una razón Muy sencilla Vamos a hablar de salud Porque el estado Nunca ha dado Buenos servicios De salud Hasta el más pobre Ese muchacho Que está ganando 16 mil pesos Él no está pensando En ir a un hospital público Él está buscando Una clínica privada Aunque sea una clínica Pobre Pequeña Por ahí Entonces Si el estado dominicano No cumple Con su responsabilidad Constitucional Estamos hablando del estado El gobierno tal El gobierno tal El estado dominicano No cumple ¿Qué es lo que hace La gente? Cuando la gente Tiene una emergencia Tiene una emergencia De tu hijo Tú no lo vas a llevar A un hospital público A pasar trabajo Jamás Tú haces lo que sea Vende la microempresa En ajena Tome un préstamo Para tratar de salvar Tu hijo Entonces Nosotros no podemos Tener Rafael Una verdadera seguridad Social Mientras el estado Sea tan ineficiente Eso hay que decirlo Con toda claridad Es lo correcto ¿Por qué? Porque Una buena parte De la población De acuerdo a la constitución De la república Debiera ir A los servicios públicos Y recibir una buena atención Entonces Solo la clase media Y solo la clase alta Es la que va A los servicios privados Mira Yo asesoré A siete países De América Latina Sobre este tema Con base en Guatemala Y en esos países Los servicios públicos No es que sean excelentes Pero son buenos Y la gente lo acepta Son mejores que aquí Entonces Muchos Pero mucho mejores Por pipa Yo te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo En ninguno de esos países Los médicos trabajan Diz que cuatro horas Trabajan ocho horas Como cualquier otro ciudadano Comenzar por ahí Comenzando por ahí Hay un desorden Eso es número uno Número uno Y ningún gobierno Se ha querido enfrentar A esa situación Exactamente Pero además de eso Y tú crees que cuatro horas Realmente Yo tengo un estudio De la propia De la propia CESPAS O sea Del seguro Salud pública Salud pública Junto con UNICEF Y otros organismos internacionales Sin sospecha Que ellos reconocen Que los médicos Cumplen con el 45% De esa jornada De cuatro horas Dentro de ese 50% Entonces Imagina que tú Que un problema de salud Se presenta en cualquier momento A las tres de la tarde A las cuatro de la tarde A las cinco de la tarde A cualquier hora Pero a esa hora Lo que hay son médicos Aprendices en los hospitales Los residentes Y eso no Eso tú no lo ves En Guatemala Eso tú no lo ves En Costa Rica Eso tú no lo ves En Panamá En El Salvador Ni en ninguna parte Entonces Pero usted me sorprende Con eso Entonces mira lo siguiente Cuando nosotros vamos a diseñar La ley de seguridad social Estamos hablando Con toda claridad Sí, sí, sí Y además Están los testimonios Nos encontramos Con que de cada tres personas Que estaban afiliadas A algún sistema de salud Aseguramiento de salud De cada tres Dos lo hacían Con el sector privado Uno con el IDSS Y la mitad De los que lo hacían Con el IDSS También estaban En el sector privado Bajo la doble cotización Exacto Entonces ¿Cómo tú puedes diseñar Un sistema Sobre la base De confiar todo En el Estado Cuando la población No cree en ese servicio Sí Wow Sí Porque mire Mire qué pasa Volviendo al tema De salud Que es una de las patas De la seguridad social Y la más importante Porque en la vista pública La gente decía Para tener pensiones Hay que tener salud Y llegar a viejo Así es Decía la gente Y uno Por ahí comienza todo Uno no tiene que poner Ni siquiera ejemplo De otra gente Uno mismo Familiares de uno Me llama mi sobrino Ayer Mi hermana mayor que yo Yo le sigo a ella Se está tratando Aquí No voy a mencionar El centro de salud Se está tratando Con una doctora Y cuando su hijo Que vive en Santiago Se la lleva para allá Por una situación De taquicardia Allá le dicen ayer Que Que los medicamentos Que ella está utilizando No son los adecuados Y es lo que le está Creando problemas En el corazón Qué barbaridad O sea Doctor Harry Mendes Nosotros estamos En una situación Yo me acabo de hacer Unos análisis A mí En el año 2014 15 Un médico Famoso de aquí Me indicó Un cateterismo Y eso hace Eso hace nueve años Y yo no me hice Ningún cateterismo Porque otro científico Que sí es profesional Me dijo Rafael Después de hacerme Todos los análisis Me dijo Rafael Tú no necesitas Cateterismo Yo hubiese tenido Una intervención Inducida En mi cuerpo Que quizás Me hubiese podido Morir ahí En esa situación Porque aquí No se enfrentan Con responsabilidad Con responsabilidad Los gobiernos El tema de la salud Así es Mira A propósito de eso A mí también Me recomendaron Un cateterismo Y bueno Fui a hacérmelo Y cuando me hicieron La prueba Ya con anestesia Y todas esas cosas El médico Tuvo la honradez Porque hay médico Honrado Hay médico Con visión Y con responsabilidad Me dijo No le vamos a poner Ningún cateterismo A usted Porque usted no tiene Una obstrucción De más de un 15% Que es lo que se prescribe Para esos casos Por esa razón Yo no tengo Un cateterismo Me lo hubieran puesto En otro sitio Para hacer negocio Y estuviera Chochando Con problemas de salud Porque después Que te ponen un cateterismo Viene una secuela De medicina Y de medicamentos Etcétera Que no te hace La vida fácil Sí Bueno Tenemos que ir a pausa Tenemos muchas cosas De las cuales hablar No a la pausa Seguro familiar de salud Pensiones Que tiene muchos temas También Así es Cuando volvamos De la pausa El tema laboral Sí Sobre todo Hacia dónde debemos ir A mí siempre me ha inquietado La parte del seguro De familiar de salud Que lo considera una estafa El seguro complementario Cuando volvamos de la pausa Usted nos va a ilustrar al respecto Perfecto Continuamos en reseñas Con Arismendi Señor Arismendi Experto en seguridad social Fue parte del equipo Que redactó la ley En sus inicios Y nos ha dicho algo Que nosotros teníamos conciencia De que era así Por el descontento Más del 50% No se está aplicando En la seguridad social De lo que se pautó En inicios A mí como ciudadana Como usuaria De la seguridad social Siempre me ha molestado El tema del seguro complementario Hay un seguro básico Pero se desprenden de ahí Otros planes Mucho más costosos No es una estafa Esto No debería ser Un solo plástico Un solo seguro Que abarque todo Así fue que lo concibió la ley Déjame explicarte Por qué hay un seguro complementario Como hablábamos ahorita Lo que puede ofrecer El seguro familiar de salud Depende del nivel de salario Del país Entonces no necesariamente Ni siquiera aquí Ni en Estados Unidos Ni en ningún otro país Te dan el 100% seguro De un plan de salud ¿Verdad? Entonces los planes complementarios Sugieron Porque como se trata De un sistema universal Donde abarca Desde la muchacha Que hace café aquí Hasta los más altos ejecutivos Entonces ese plan Ese plan básico Digamos así Que responde A una necesidad intermedia De la clase media Digamos de aquí De esta empresa ¿Verdad? Entonces los de abajo Van ganando Porque antes recibían muy poco Y ahora reciben Igual que los técnicos Y los profesionales De aquí de la empresa Para poner el ejemplo Y los de arriba Van un poquito forzados Porque pagan más Porque ganan más salario Y reciben un poquito menos De lo que ellos recibían antes Eso está bien ¿Verdad? Entonces la ley De seguridad social Creó La posibilidad De planes complementarios Te lo voy a poner En un ejemplo Nosotros no vamos El sistema La empresa Facilita a nosotros Un viaje a Nueva York En clase económica Ahora Si tú quieres ir En primera clase O en clase O en clase ejecutiva Tú tienes que pagar La diferencia Tú No la empresa Entonces los planes complementarios Son para aquellas personas Para decir lo que la gente No entienda Supongamos que el plan Te garantiza a ti Una habitación Sencilla Única Sencilla Y cosas Pero tú quieres una habitación Con una salita de espera Con una neverita Con una serie de facilidades Y cosas Entonces tú tienes que pagar Eso de diferencia Eso es lo que dice la ley Ahora A veces hay distorsiones En la práctica Que son las que tú Te estás quejando Y las que vale la pena Que las autoridades Revisen y chequeen Adecuadamente ¿Está claro? Eso es así Y a donde nosotros Debemos ir Con el tema De El seguro de salud Y la pensión Pongo mi ejemplo A mí me dejaron Fuera de la tómbola Y supuestamente Tenía que Ahora Con una resolución Me entraron A la tómbola Pero yo tengo Cinco años Luchando con eso Para que me devuelvan Mi dinero No estaba Estipulado Según la ley Que me lo devolvieran Cuando yo voy A la aseguradora Me dice que son Nueve mil pesos Eso no da ni para gasolina Nueve mil y pico de pesos Yo dije Yo voy a seguir luchando Porque a mí Hay que devolverme Mi dinero Emite una resolución El consejo Consejo nacional De la seguridad Y me incluye Ah pero Tamaña cosa Don Arismendi Yo tuve que tirar Tres tuits Para que La aseguradora privada La FP Cumpliera con esa resolución Así es Y todavía Está el cheque ahí Que me lo van a entregar Y el señor Que es presidente De esa aseguradora Me está convenciendo Que ese no es el momento De yo retirar mi dinero Ese dinero es mío Y yo hago con él El que yo quiera Entonces hay un tema Con eso En la sociedad Y por eso Es que ha encontrado Esa protesta Tanto calor en la gente Porque Porque de verdad La gente se siente Como que lo han estafado Es así Bueno Vamos por partes En primer lugar Ya la resolución Del consejo Como tu señalas Permite que se le devuelva eso Nosotros como fundación Fuimos de lo que prohijamos Esa propuesta Se la sometimos Al ministro de trabajo El día 9 de mayo Felicidades Que era cumpliendo El aniversario De la seguridad social Y ellos le dieron La forma correspondiente Y la llevaron Y nosotros apoyamos eso ¿Tú sabes por qué? Porque un sistema De pensiones Un sistema De largo plazo Cuando un sistema De pensiones Se aprueba Hay personas que tienen 45, 50, 55 años Y esas personas Están en desventaja Con relación A los que son jóvenes Y van a tener Una trayectoria Mucho más larga Por esa razón La ley permite Que se devuelva ese dinero Número uno Número dos Pero se la pone Difícil Don Arismel Exactamente ¿Tú sabes por qué? Porque además De revisar La ley de seguridad social Esto es muy importante Que la gente Lo tenga claro Además de eso Hay que revisar Los reglamentos Las resoluciones Del consejo Y los contratos Porque mira Esos reglamentos Son a la ley De seguridad social Lo que las letricas Chiquitas Son a los contratos Ahí es donde está La trampa Ahí es donde te ponen Todas esas dificultades A ti ¿Tú entiendes cómo es? Ahora finalmente Déjame decirte Un consejo Finalmente Ellos tienen razón Cuando te dicen Que este no es el momento Para tú retirar Ese dinero Te lo están Te están diciendo Como un consejo Están obligados A entregártelo ¿Por qué? Porque acuérdate Que hace unos meses Que bajó un poquito La rentabilidad El dólar Esa rentabilidad baja Se va a recuperar Sí, claro Ahora El que en ese momento Retira el dinero Va a salir un poquito Perjudicado De modo que Si tú no tienes Una urgencia Para ese dinero Aguántate tres o cuatro meses Espera quizás Enero O febrero Y cosas Y retira tu dinero Y lo va a recibir Un poquito más grande Él me explicó eso Ahora ¿Qué pasa? Uno acude A retirar sus recursos Por una necesidad X Y esa necesidad está ahí Ahora bien Lo que la gente Don Arizmendi Siente Es Que Cuando tú llegas A la vejez Que no encuentras trabajo Y por H por R Tú no acumulaste Para la pastilla De la presión De la diabetes De la otra De la otra Y entonces Tú no tienes seguro Uno como que se siente Indefenso Sí, sí Indefenso O sea Usted que es experto En eso Y está en una fundación Le doy la gracia De mi parte Por esa resolución Porque ya yo Retiré mi dinero Bueno, gracias a la mucha gente Digamos Sí Pero la gente Siente Que el sistema Que es lo que le falta Al sistema Que es lo que falla Arizmendi Bueno Mira Rafael Todavía el sistema No está No está ejecutado Concebido sí Pero no ejecutado En beneficio De la población Son los grupos De intereses Que giran alrededor De la seguridad social Lo que más se benefician Número uno ¿Cuáles son esos grupos De intereses? Número uno Y número dos La mayor responsabilidad De eso No son de esos grupos Porque es De alguna manera Aceptable Que tú Que ellos hablen Para sus intereses Exactamente Oye La responsabilidad Del Estado Que no está Asumiendo plenamente La responsabilidad De proteger Y defender Y orientar E informar A los afiliados Eso es correcto ¿Entiendes cómo es? Nosotros No podemos Ver de un punto de vista Parcial El tema Sí, así es Se supone Que la ley De seguridad social Es una responsabilidad Del Estado Dominicano Pero no simplemente De aprobarla Y de dejar que después Cada quien haga lo que le dé la gana No Es de que se ejecute Como la ley dice Y fundamentalmente Que se proteja La población Aquí se han aprobado Reglamentos Y se han aprobado Contratos Totalmente Leoninos A la población Y eso no debió ocurrir Porque el Estado Que tiene cinco representantes En el Consejo Nacional De Seguridad Social Debe velar Por el equilibrio Número uno Y número dos Tú sabes también Los representantes sindicales Los representantes sindicales Se supone Que son Representantes De los 10 millones De dominicanos Entonces ¿Cómo aceptan Que se aprueben Esas resoluciones Que obviamente Son dañinas A la población? Una preguntita Don Arizmendi Está el Ministro de Trabajo De esos cinco ¿Quién más? Del Estado El Ministro de Salud Pública Es el Vicepresidente Está uno de INAVI Está un representante Del Banco Central Y está Bueno Antes estaba uno Del Seguro Social Ya no hay Seguro Social Etcétera Pues se supone Sí como usted dice Que los gobiernos Deben hacer presión A esos funcionarios Para definir una línea Y es por aquí que vamos Rafael Vamos a hablar claro Aquí ninguna De las instituciones Reguladoras Está cumpliendo A cabalidad Ni siquiera Un 80% La función Que le corresponde Aquí se reacciona Se reacciona Cuando hay un escándalo Público No hay un problema No se prevé ¿Y a dónde vamos A parar con todo esto? Oye Si tú consellas Consultar a la población Si esos amigos Que lo están escuchando Pudieran llamar aquí Tú puedes estar seguro Que la mayoría No confía En que Esas instituciones Del Estado Le están protegiendo A ellos Están protegiendo Intereses Muchas veces Eso hay que decirlo Lamentablemente Hay dos cosas Que no quiero Que se me queden Hay unos sectores Muy vulnerables Ante la seguridad social Que en otros países Son los más protegidos En el caso De los envejecientes De las personas De avanzada edad Vemos unas violaciones A la ley Que qué bueno Que estamos ahora Aquí verdad Para que usted Nos los aclare Si tu papá O tu mamá Pasan de 65 años El bendito capital No te quiere aceptar A tu papá Ni a tu mamá En el seguro Porque pasa De 65 años Es eso Justo Es una violación De la ley Es una violación A la ley No solo eso Mira De las cosas Que yo te decía A ti Que estamos En la mitad Del proceso Que todavía No se han cumplido Hay dos cosas Que tienen que ver Con lo que usted Está diciendo Número uno La ley establece Que todo pensionado En el momento En que se pensiona Debe continuar Va recibiendo Su plan básico De salud Les quitan El seguro Exactamente Es una violación De la ley Y te puedo señalar Los artículos Y número dos La ley dice Que esa pensión Que tú recibes Hay que actualizarla De acuerdo Al índice Del costo De la vida O a la inflación Para decirlo De alguna manera Tampoco eso se hace Tú tienes personas Aquí Vamos a suponer Un ejemplo Para que los amigos Lo entiendan Que los pensionan Vamos a suponer Con 50 mil pesos Pero los 50 mil pesos Se congelan Y pasan 10 15 años Con 50 mil pesos Y luego Pensionan a otro Delante con 75 mil Y ese tiene Más ventaja Que el otro Que está de atrás O sea No hay un concepto De nación Y de protección De los derechos Y con lo del Heredero legal Don Arizmendi Ni siquiera orientan A la población Así es Usted tiene que establecer En un documento Quien se queda con su dinero Si le pasa algo Así es Por eso es que Nosotros estamos insistiendo Como Fundación Seguridad Social Para Todos En la necesidad De que el Estado Ayude Y fortalezca La información Veraz Y la orientación Oportuna A la población Porque yo te voy a decir Una cosa Tú sales a la calle Y el 98% No conoce Cuáles son sus derechos De la seguridad social Mira Por eso incluso El seguro De riesgos laborales Es el más millonario De la seguridad social Porque aunque La contribución Es poca La gente No está informada De que si tiene Un accidente Puedes reclamar Y tener derecho A una indemnización Y muchísimos Accidentes de trabajo No se reclaman Así mismo Porque le falta Información A la población Y por eso Es que estos programas Valen la pena Estimularlos Y por eso Es que nosotros Les soltamos A ustedes A que sigan Haciendo Y trayendo Expertos aquí Para que de alguna Manera pongan Su granito de arena Y la población Conozca más Sus derechos Pregúntele a esos técnicos Que están ahí Si ellos conocen Algo de sus derechos ¿Cuál sería la solución Don Arizmendi? Yo dentro de mi ignorancia Porque no soy experta En el tema He dicho Deben estatizar La ley de seguridad social Porque no creo En el capitalismo ¿Sería esa una solución? Pero también Lo que hay que preguntarse Si es viable Bueno Pero hay otra cosa Que te está señalando Que es muy importante Mira La ley de seguridad social Que la escribí yo En el artículo 6 Dice Que el ministerio Bueno En ese entonces No era ministerio El ministerio de educación Debe Elaborar Módulos educativos Oye eso Para informarle A la población A los niños Sus derechos Desde la primaria Hasta los niveles superiores De educación A fin de que se formen Como ciudadanos responsables Que conozcan Las características De la seguridad social Tanto sus derechos Como sus deberes Nunca se ha hecho Nada Nada se ha hecho En ese sentido Entonces tenemos 21 años Con la gente Perdónenme la expresión Perdónenme la expresión Prácticamente analfabeta En materia de seguridad social Arismendi ¿Y por qué Usted salió de ahí Y no hay una gente Como usted Dirigiendo El Consejo Nacional De la Seguridad Social Porque hablo así Porque afecta Los intereses Del capital Eso es Simple y sencillo Es eso Ahí es que está El tema Gente que le quiere Marchar a la cosa Porque Yéndonos del tema De la seguridad social Ya se nos quedan Dos minutos Yéndonos del tema De la seguridad social ¿Qué hace falta En la frontera Para parar Esa vaina Ahí Escúseme la expresión Voluntad política Y un guardia No Que Una gente Con mentalidad De guardia Que diga Por ahí No va a pasar Un haitiano Esa es la realidad Y que se dejen De estar cogiendo Peso ahí Exactamente ¿Y por qué Coge peso? Porque hay gente Adentro Que lo recibe Que lo van a utilizar Como mano de oro Barata Y eso es uno De los factores Que deprime El salario Para todos los dominicanos Porque ahí hay un ingrediente Ese es un ingrediente Exactamente Que no lo mencionamos El haitiano Como mano de obra Aquí Entonces yo soy ingeniero Y ella es maestro Constructor Y el maestro Constructor Mejor quiere 15 haitianos Porque le paga menos Y él se queda con los otros Exactamente Y ahí hay un problema Exactamente Depresión y desplaza A la mano de obra dominicana Ya terminamos Se nos acabó el tiempo Pero así Brevito Brevito El futuro de la seguridad social En República Dominicana ¿Hacia dónde vamos? Nosotros vamos avanzando Poco a poco Porque en primer lugar Ya mucha gente Se está empoderando Del problema Mira Oye Aquí no va a avanzar Nada de seguridad social Ni nada de educación Ni nada A menos que la población No se empodere Porque En la única forma Por ejemplo ¿Cómo se logró El 4% Para educación? Cuando hubo Grandes movilizaciones ¿Cómo se logró Independizar El ministerio público Para que persiguiera La corrupción Y la impunidad Cuando hubo Una gran presión De la población Así es Si nosotros No logramos Que la población Se empodere De los problemas Que realmente Le importan Y le afectan Aquí no va a haber Suficiente cambio Bueno Arismendi Tampoco ya Nosotros estamos Estamos con la otra demanda De que todo ese dinero De la seguridad social Se lo den a la gente Entonces quiebre el país No estamos No hay además Cerciona el futuro De la gente Exacto Así que Que es lo más importante Que es lo más importante Lamentablemente Llegamos al final Yo me molesto mucho Con este tema Por la injusticia social Que se centra en el mismo De no aplicar Y él lo ha dicho Más del 50% De lo que se pautó A principios En la ley de seguridad social No se aplica Yo creo que toca Luchar por eso Don Arismendi Muchas gracias Muchas gracias Por haber participado En reseñas Estar con nosotros E ilustrarnos A ustedes nos reencontramos El próximo sábado Si Dios lo permite ¡Gracias!